Yo tuve un shock séptico y un infarto. Mi corazón se detuvo. Sabía que necesitaba gritar el nombre de Jesucristo. Y grité el nombre de Jesucristo. Y yo pude sentir como Él presionaba su mejilla contra mi mejilla. Pude sentir el vello suave. Y supe que era Jesús. Randy Kaye entrenó a empleados de empresas de la lista Fortune 500. Fundó cuatro empresas y es autor de siete libros. Randy, es difícil de creer, después de haberte conocido, que en algún momento de tu vida fuiste un agnóstico ferviente. Pero a los 25 años, todo esto cambió. ¿Qué pasó? No, absolutamente. Yo había gritado en una ventana, Dios, si en realidad estás ahí. Necesito conocerte más que en las páginas de un libro. Entonces tuve un grave accidente en el que mi auto fue embestido en la autopista, pasó por encima de una zanja y se volcó. No tenía puesto el cinturón de seguridad. Y yo era joven, como mencionaste, a 25 años. Mi cabeza se estrelló contra el parabrisas. Pero sobreviví a ese accidente. Lo que noté después de sufrir la conmoción cerebral y los huesos rotos es que sentía un deseo de conocer a Dios, no solo de saber acerca de Dios. Y entonces entré en una iglesia carismática y ellos estaban levantando las manos y gritando. Y ya no pensaba que eran unos tontos. Ellos tenían algo que yo quería. Y fue así que nací de nuevo en esa iglesia. Mira, entonces, él está corriendo duro. Quiero decir duro, buscando a Dios. Y después el diablo decidió ponerle una tragedia. Una tragedia tras otra, tras otra. Y creo que lo que realmente te golpeó fue cuando estabas trabajando para una compañía que desarrollaba una cura para el Alzheimer y la FDA decidió, porque a unas cuantas personas no les funcionó, que esto no se podía usar para ayudar a la gente. Esto tuvo que destruir a la compañía y destruirte a ti, creo. Absolutamente. Estábamos así de cerca de conseguir una posible cura para el Alzheimer. Y yo estaba en Washington, D.C. Salimos en la portada de la revista Time y en los principales noticieros del país. Y anunciamos este nuevo medicamento. Y luego la FDA, por varias razones, había retirado el medicamento. Ellos lo llaman la lista negra del medicamento, lo que significa que no podíamos continuar. Estaba fuera del mercado. No más investigación se terminó. Entonces regresé, volé de vuelta a casa, perturbado, y después me despidieron. Luego me convertí en CEO de una empresa de biotecnología. Tenía que recaudar 60 millones para ella, pero no pasó. Y yo estaba sentado en una cafetería con mi esposa. Le dije, creo que el señor nos ha abandonado. Y tuve una crisis de fe. Pero no eran solo ustedes. Tenías un par de niños pequeños. Tenía un par de hijos pequeños. Ahora estaba sin ingresos, con una gran hipoteca en San Diego, California. Lo que hice fue gritarle a Dios en mi habitación una noche. Le dije, Dios, te he servido fielmente. He sido un ministro ordenado. Yo he trabajado en tu nombre. Era el maestro en una iglesia de 4,000 miembros. Te he servido fielmente. ¿Por qué razón no respondes a mis oraciones? La luz de la luna golpeaba la habitación, el dormitorio, y había una sombra que atravesaba el techo. Y esta mostraba mi alma oscurecida. Y dije, esta vez, Dios, tienes que aparecer. Lo que nos acabas de decir es bastante fuerte. En realidad es algo peligroso. Y luego estabas en una entrevista de trabajo y de repente empezaste a sentirte extraño. Sí. Explícalo. Bueno, volví de aquella entrevista y al aterrizar fui directo a la cama en casa y luego me levanté a la mitad de la noche y me dolía la pantorrilla. De hecho, me dolía tanto que apenas podía bajar las escaleras. Finalmente bajé las escaleras y yo solía subir la costa en bicicleta. Así que cogí mi bicicleta y subí la costa en bicicleta. Pero no solo era difícil subir en bicicleta por la costa porque sentía como si subiera una montaña. Me sentía muy agotado y no lo comprendía. Normalmente el océano me tranquiliza y reconforta, pero no fue así. Así que me costó volver a casa porque en ese momento no podía respirar con normalidad y me dolía. Me dolía la pierna derecha. Llegué a casa y planeábamos un viaje a las montañas después de que tuve una gran cantidad de estrés. Y entonces decidí que tenía que asegurarme. Fui con un doctor ortopedista. Ortopedista, el doctor que revisa huesos, quería que me diera un antiinflamatorio para reducir la hinchazón porque mi pantorrilla creció casi el doble de su tamaño y me desplomé. Terminé en urgencias. ¿Cuál fue el problema? El diagnóstico fue que tenía seis coágulos de sangre y como lo había ignorado y había hecho ejercicio, estos coágulos habían subido por la pierna, se habían agrandado y se habían alojado dentro de mi arteria pulmonar, que es el principal flujo de sangre a los pulmones. Y además sacaron a un paciente de la habitación rápidamente y no lo entendí hasta más tarde. Me dijeron, una de las enfermeras me dijo que ese paciente tenía SARM, que es una bacteria resistente a los medicamentos. Y lo que ocurrió ahí con esta bacteria fue que esto provocara que se formara una mayor coagulación en mi cuerpo, algo así como un bloqueo en todo mi cuerpo. Se me coaguló todo hasta el punto en el que el doctor no podía tomar una muestra de sangre de la arteria brachial de mi brazo. Al día siguiente, tuviste un encuentro con el dios con el que estabas enojado. ¿Qué sucedió? Yo tuve un shock séptico y un infarto. Mi corazón se detuvo. Esto fue durante un periodo de unos 30 minutos. Yo empecé a caer en la cama como un pez fuera del agua y entonces todo se volvió oscuro. Y vi inmediatamente después, vi lo que hoy sé que son ángeles guerreros, eran figuras de otro mundo. En un lado había ángeles brillantes o solo ángeles vestidos. En el otro lado parecían más desgastados y estaban luchando con lo que parecían espadas y no pude comprenderlo, pero sabía esto, Sid. Sabía que necesitaba gritar el nombre de Jesucristo. Y grité el nombre de Jesucristo. Inmediatamente, inmediatamente, yo estaba al lado de una figura y su suave túnica estaba sobre mí y él puso su brazo izquierdo alrededor de mi hombro izquierdo. Y yo pude sentir como él presionaba su mejilla contra mi mejilla. Pude sentir el vello suave y supe que era Jesús. El primer pensamiento que tuve fue, así que esto es amor, así que esto es amor. Estábamos cara a cara y miré a los ojos del amor y lo primero que me dijo fue, confía en mí. Y él hizo un túnel con la luz de Jesucristo. Esto es lo que entiendo. Muchas personas hablan de que la luz brillante es la gloria de Dios. E hizo un túnel con esa luz. Su persona hizo un túnel en cada lugar oscuro y expuso cada lugar oscuro para que el consuelo del Señor Jesucristo pudiera penetrar a través de mí y la presencia del Señor. Me hablaba y me revelaba todas las cosas que Jesús quería que yo supiera. Tienes que decírmelo rápido. Viste a alguien que conociste en el cielo. Cuéntame rápido qué pasó. Sí, así es. Conocí a mi abuela en el cielo, pero hubo una persona que conocí que había olvidado. Es un niño pequeño. En mis años de juventud trabajé como camillero en un hospital. Entré en una habitación para servir comida a un niño de aproximadamente siete años. Y cuando entré a la habitación era piel y huesos. Podías ver las venas de su piel. Sus ojos estaban apagados. Y él me dijo lo siguiente. Voy a ir al cielo. Y yo dije, bien, es bueno. No, no creo en el cielo. Pero esto es bueno para ti. Si hay un cielo, seguro estarás ahí. Y dijo, oraré por ti. Y yo me había olvidado de él. Y el Señor me mostró al niño para recordarme que su simple oración había sido eficaz en el cielo para descender la justicia de Dios para convencerme de mis pecados, pero también para salvarme y que yo lo reconociera. Y en el mismo momento en que miraba a este muchacho en este viñedo diciendo que estaría en el cielo estaba en el cielo. Muy bien. Ahora, Randy, cuéntame una de las revelaciones que has aprendido en el cielo. Me sentía como una persona especial. como si yo fuera el más importante en el mundo para Dios. Cuando Jesús me miraba, sentí que no había nadie más en el mundo. Sabía que las preocupaciones del mundo estaban en su hombro, pero me sentía muy importante. Sentí que yo era el único, pero sabía que ese mismo amor, esa misma devoción, y era una devoción tan clara, es aplicable a cada uno de sus hijos. Y había estado en una familia amorosa, había experimentado el amor, no había pasado por el abuso como algunos, había experimentado el amor como una acción y una emoción de manera familiar, pero nunca había experimentado el amor tan personal. Y una vez, una vez que experimenté esto y vi lo especial que era para Dios, volví a ceder, volví a ceder. Y él me levantó y me abrazó tan fuerte y nunca durante ese tiempo me dejó ir. Y ni siquiera tuvo que decir te amo porque él es amor. Y yo sabía que yo era la persona más especial del mundo. Mirarías a la cámara y le dirías a quienes te ven que son los más especiales del mundo que es esto lo que Dios piensa. Lo sé, sin duda alguna. Como exescéptico, como exagnóstico, lo sé y te lo declaro como una verdad. Que Dios te ama como si fueras como si fueras la única persona en el mundo. Y si tú fueras el único por el que él tuviera que ir a la cruz, él iría de manera voluntaria en devoción por ti. Él te ama demasiado. Es el león de Judá que te protege y el cordero de Dios que siempre está ahí para darse en sacrificio y amor consumado. Tú eres amado. Quiero que ahora ores por todos los que nos están viendo y por la audiencia del estudio. Y también quiero que ores para que haya una transferencia del amor de Dios con el que regresaste del cielo. Quiero que ores por los milagros. Oren para que tengan su propio conocimiento experiencial con Dios. ¿Harías eso ahora? Sí. Adelante. Sí. Señor, en este momento pido el momento Kairos para los que están viéndonos, los que están escuchando, que no tengan que morir físicamente para conocerte personalmente y tengan una revelación de tu presencia y tu gloria. Que el poder de Dios Todopoderoso desde su trono descienda y golpea a todos nosotros con tu presencia y tu amor y la gloria de Dios atraviese nuestra incredulidad mientras nos arrepentimos de nuestra incredulidad, mientras nos arrepentimos de nuestra propia justicia, mientras nos arrepentimos de aquellas cosas que nos están impidiendo conocerte plenamente para que la generación de Josué pueda entrar en la tierra, la tierra prometida, para que ésta sea la generación y que tú no seas revelado. Seas revelado, Señor Dios, el Dios del amor, para que nadie pueda negarte, para que tú te hagas real en todo y no haya temores que nos acechen. Tú has echado fuera el miedo en el nombre de Jesucristo que declaramos. No hay miedo a ninguna enfermedad, no hay miedo a nada, a ninguna fuerza, poder, principado o algún espíritu de las tinieblas porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Te declaramos con justicia y con libertad y encomendamos nuestras vidas en tu mano. Baja en este momento y revélate en nosotros poderosamente en el nombre de Jesús. Hola, quería contarte algo, ¿sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.